Y si habitas desveladas y en un rancho largas noches de labor Paso en un calles como un gallito aramante Y hablando de gallos a la pasen apostarles Si estuvieras tan pelada no andaría perdiendo el tiempo Pero ve una noche a mi sombra para contarles un cuento Días buenos, días malos, ya bien salen de esas cosas Y un correo con un botón se logran cerrar las bocas Música Un avioncito pa' despegar Ando entre las nueve, pero de natural Mi mundo da vueltas y empiezo a viajar Con los cocheritos me hacen mirar Andar cerradito